Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paula, soy instructora de yoga y hoy quiero compartir con ustedes un par de técnicas que nos van a permitir liberar el estrés, liberar la ansiedad y ganar un poquito de concentración, un poquito más de calma. Consiste en la respiración alterna que nos permite equilibrar la actividad de ambos hemisferios cerebrales. Comenzamos dejando la espalda recta, relajando el resto del cuerpo y con la mano derecha vamos a ir trabajando. Pulgar derecho, obstruye, fosa nasal derecha, inhalo, fosa nasal izquierda, contando hasta cuatro. Con el meñite, tapo, fosa nasal izquierda, abro derecha y exhalo, contando hasta ocho. Por la misma fosa nasal, voy a inhalar, contando hasta cuatro. Tapo, abro izquierda y exhalo, contando hasta ocho. Lento. Voy a ir repitiendo. Inhalo por la misma fosa. Tapo y exhalo por la otra. Voy a repetir. Inhalo por derecha. Tapo, exhalo por la izquierda. Y así continúo. Voy a realizar esta respiración al menos diez veces. Está dirigida para todos los integrantes de la familia y sobre todo para los estudiantes, para que ganen un poquito más de concentración, un poquito más de calma y se despierten. Otra técnica que les voy a compartir es a la hora de ir a dormir, para relajar mejor los músculos, relajar mejor el cuerpo y conciliar el sueño más fácilmente. Dejamos el cuerpo bien apoyado, el mentón cerca del pecho, para estirar cervical, la espalda bien apoyada. Al inhalar, presiono bien contra el suelo, todo el cuerpo, perdón, contra la superficie si estoy en la cama. Y al exhalar van a ir relajando los músculos. Lentamente. Inhalo profundo, presiono, retengo y sigo presionando. Y al exhalar van a ir relajando todos los músculos, entregando todo el peso del cuerpo para la superficie. Repito al menos cinco veces y vamos a ir ganando, yo relajando el resto del cuerpo. Muy bien, muchísimas gracias, bendiciones, nos quedemos en casa a cuidar nuestra salud y las de nuestros seres queridos. Muchísimas, muchísimas gracias.